A nuestros celíacos más antiguos les dijimos en su momento que la enfermedad era una intolerancia permanente a gluten y de hecho antiguamente se pensaba que era una enfermedad intestinal que afectaba a niños pequeños. Y esto no es así. Y hay que recordarlo y hay que recordarlo y hay que insistir que es un problema sistémico. Esto quiere decir que no afecta solo al aparato digestivo, puede afectar a cualquier función del organismo y por supuesto no es exclusivo de niños pequeños. La enfermedad se puede manifestar en cualquier momento de la vida. De hecho a día de hoy la mayoría de diagnósticos se producen en la edad adulta.